Camino de la vida eterna Ninguna mañana sin una oración fervorosa, ningún trabajo sin buena intención, ninguna alegría sin una mirada de agradecimiento a Dios, ningún sufrimiento sin un acto de sumisión a la voluntad de Dios, ninguna reunión sin el recuerdo de la presencia de Dios, ninguna ofensa sufrida sin el perdón indulgente, ninguna culpa sin arrepentimiento, ninguna falta observada en los demás sin un juicio atenuante, ninguna buena acción sin humildad, ninguna persona que sufra sin alivio, ningún necesitado sin auxilio, ninguna noche sin examen de conciencia. Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23